con la nombre del ganador de la voz 2009 andrés andrés bloqueo ciegas pasa palabra directo con la el nombre de la presentadora de la voz eva con la es el apellido de la ganadora de la voz con la g gutiérrez gil no no pasa palabra yo cante con ella elena ilusión pasa palabra juan raf pablo a lópez hombre me le di pasa palabras nervioso españa pasapalabra con la o orozco asesor de david bustamante pasapalabra 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 rojo con la s durante el programa en el sillón el nombre en inglés con el cual nos referimos a un equipo de la voz pasapalabra 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 team ah empieza por u apellido del asesor de rosana en la voz senior 2020 si, si, si pasapalabra con la u a u vago con la uve nombres del talent show de éxito en antena 3 pasapalabra 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 méxico contiene la y nombre de la finalista de vanessa martín en la voz 2019 pasapalabra como si estuviera a punto san san roberto roberto vamos oro aquí tienes oro pasapalabra 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 ponzi no, no, pasapalabra pasapalabra fiesta, hombre, que es algo distinto pasapalabra Gracias por ver el video.